Ya Ready, carajo, ready ¿Qué son? A ver qué son Un centro, se vino para mi equipo A chon plateado, a chon plateado con punto rojo A chita, macito Hoy faltas, ala, que faltas si perdemos Tengo un centro en mi team Ready, ready, ready Ready, 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 ready Ready, ready, ready Ahí te da Hoy faltas si perdemos, weón Ah, madre Oh, gente, no me van a quedar mal ¿Cómo se juega? No he jugado hace dos años, dice Yo tampoco Yo tampoco, te presiona todo, mano Hoy, qué nostalgia para esto Hoy, ¿qué es esto que mete ulti? Encierrenlo Dale Dale a lo de la letra naranja ¿Qué es esto? Ah, ya, letra naranja No, la letra naranja es mi equipo, ¿no? No, ese es mi equipo, no te pases de pendejo Se burles, weón Se burles, weón Yo contra dos, que me van a matar, obviamente Ah, no Este va a pegar para atrás Oh, un concha subida Que no se burlen Que les puede pasar a ustedes también Está nada ¿A quién me van a matar? ¿A quién me van a matar? Ah, lo quieren enfriar al cetro, huevón No, mame Se la agarró con mi cetro Miren este bajo Por algo es mazo Por algo es mazo Por algo es mazito No me la contes No, no Ahí se cagaron Se cagaron Se cagaron Voy a... Subida ¡Mueran! Bueno, mate uno Mate uno Mate uno Ojo por ojo Un cetro por un mazo Ojo por ojo Más imbécil Hey, mi team Es un min burro Pucha, man El 5 contra 3 Estamos... Se burlan, pelo mierda Mata, mata uno Mata uno Que me van a enfriar, hermano Buena, 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 buena Puta, la van a matar a mi estimado Creo, porque tiene más o menos vida que yo Oye, mejor que me den a mí Es más difícil darme a mí, de hecho Mira, mira como equipo Como equipo Como equipo No me va, no me va, no me va Bajito, bajito, bolito Bajito Los niveles de bajeza Altos Lo dejo a tu mano, Kakaroto Concha subida ¿Qué es eso? Ven Ya, mano, tranquilo Atento, atento No, la cagué Bueno, da igual Porque mira, mira esto Ahí te está Ya, mano, bajó a uno Lo cagamos Soy Kambotito, fe, mano Concha subida Ay, que salado este huevón Que salado este huevón Esto hace que rebote tu bala No Rebota acá, rebota por el otro lado Puso pared No, ganamos Más al lado de este huevón No puede ser Ya, ya Uno más, uno más Ay, loquendero Te van a botar tu ping Haz algo Ay, me voy a ir a la esquina Voy a ir a la esquina Voy a ir a todo Todo Ángulo 90 O sea, al lado Ay, sí Sí, nada Esto mierda Como no falla Uno paje Lo dice Mira ese salado Hablando de salados Puta, hablando de salados Tampoco puedo darle yo Voy a moverme Nomás voy a pasar mi turno Mira, mira esto Otra pared Otra pared de acá A mí no me pueden dar Estoy blindado A ver Y mi loquendero Lo van a enfriar Y ahí Ni juego todavía Ah, no, sí juego uno ya Ah, claro Lo sé que dio creo Ah, no Pues no Son mis motivos Oye, respete, mando Respeta, respete Respeta ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dio? Oye, pareciera que Estuviera haciendo trampas Mira esto Mira esto Mira esto ¡Pum! Uy, me dio agua Me dio ¿Me dio o no? ¡Ay, la mierda! ¡Ah, por el equipo! Le di a mi equipo Lo voy a subir a la mierda Tres más aceras, creo Mira, me quiero lucirme Tranqui, hermano, tranqui, tranqui Llegará tu momento Cuando yo muera Quiero lucirme A ver, lúzate más Lúzate, lúzate Vamos que te vemos todos Lúcete Ya que te ven Cien mil personas En mi stream Cien mil Ahí está Concha Observad Sin ver Sin ver No quiero ver Así con desprecio Aquí maté No le di Ya Mira Todo lo que he hecho Desde ahora O sea, desde ahora Desde que comenzó la partida Ha sido Bajar vida De mi propio equipo Si no nos gana Falta Tridimensional Falta Tridimensional Mano, Fortnite ya abrió De verdad Vamos a dejar que descargue Mientras Atentos 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 71 71 Jorge Gómez Bajo 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 Pésimo Pésimo Mano Pésimo Con todo respeto Pésimo Uy, la hora Enferra a Juan Pi, 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 dice Yo también le dije Vamos a tus 10 Juan Zobate que te bajaron tus 10 FBB FBB Da cringe ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se va a automatar FBB Ojo No, te pasas de pendejo Huevón Ay, lo mató a los dos Me parece Ah, no, mató solamente al malo Quedamos 3 contra 1 Y todo lo que he hecho Ha sido bajarle bien a este huevón Todo planeado Ay, malazos O sea, los Sadukas duran menos No me digas El viento no importa No, somos tan malos Que le quito el viento Todo en serio Sin viento ya va a tardar Sí, sí, todo malo Ojo, ojo Le di, le di, le di Le di, le di Ya, se muere este men Este Pero Aquí me atacará Para que al menos Se llevan aquí Digo yo Ah, me maté el ulti Creo Ok No, me quiere atacar a mí Ah, no A este men No, no lo mató Huevón Que salado Ya, lo enfermo Después seguimos ya Si quieren otro Dragon Bound Rural Bear Rurala Alcanzar Surеры